¡Recibamos con gritos y aplausos a Guavir! ¡El aplauso! ¡El aplauso que se escuche! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Sí, querido Guavir, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero esa niña se va a desmayar. No, la pepeta ya le está rompiendo el tímpano. Déjala ya. Pobre. Hace rato, para presentarte, yo tuve que decir que eras una personalidad y que tú sabías mucho en el internet porque llevas muchos años ahí. Ok. Es cierto. La verdad es que yo tuve que inventar eso. ¿Por qué? Pero te toca defenderte. Te toca demostrar que tú sabes hacerlo. Ok. Nada más una cosa, por favor. No te muevas así porque alborotas a la gente. Sí, sí, por favor. Mira, mira, mira. Ponen la música. Ponen la música. Te mueves y gritas. Mira, chécate. Por favor, por favor. Es súper sexy movimiento. A ver, a ver. Eso se le enseñó su maestro de baile, ¿qué? El doctor Simi. ¿A poco? Ese maestro de doctor Simi. Por favor, no lo hagas. De hecho, de hecho. Por favor. Mira lo que pasa. Súbelo otra vez. Mira lo que pasa. Porque aparte, no se puede controlar. No, no puedo. Él es así por naturaleza. Es que no puedo. No es algo que yo controle. No, a ver, por favor. No, ya. Que baile, que no baile. ¿Qué me estás diciendo del internet? A ver. Continúa. Cambiemos de tema. Queremos hacerte unas preguntitas. Ok. Para saber qué tan experto eres. Porque nos dijeron que tú eres, aparte, súper estudioso y súper matado en la escuela. ¿Es verdad? ¿En serio? ¿Quién te mintió? Que no sale. No vais a decir que fue Paco. No digas que fue Paco. Vámonos con la pregunta. Primera pregunta. Órale. Primera pregunta, por favor. ¿Cuál es el significado detrás del doble u doble u doble u? ¿Qué? ¿Qué significa? Todas las direcciones empiezan con un doble u. ¿Tiene un significado? Sí. Doble u doble u doble u. Mira, es que la gente tiene que entender algo. No porque subas videos a internet, ¿sabes? A mí me preguntan de qué. Oye, pero, ajá, ¿me puedes ayudar a configurar no sé qué? O sea, es que tú eres blogger. ¿Qué? O sea, yo con trabajo edito, lo subo y ya no sé ni leer comentarios. Yo lo subo a YouTube y se acabó, ¿sabes? Ya sé. Hay algo que me puedas explicar. A ver. Yo sé que tú lo sabes. Bueno, quizás tú no. Ya empecé súper mal. Súper mal el programa. No, tranquilo. No pasa nada. Por si sientes que lo necesitas. Sí, la verdad, sí. Necesito que me digas algo. Y que me expliques. Ajá. A mí y a toda la gente. Ajá, ok, 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 ok. Ya capté. ¿Cuál es o qué es la edad del pavo? Yo no sé cuál es. ¿Me lo puedes explicar tú o tiene que venir otra persona? Ahí está. Estate, estate, estate. Está bien. Ok, ok, ok. ¿Qué es esto? Este es el peor. Pues mira, te lo voy a decir. No, cállate, niña, cállate. Te lo voy a decir. La edad del pavo es la edad que mi hijo José Enrique ahorita está pasando. Ok, es una edad donde tú te sientes un pavo real. Donde tú te sientes simplemente la gran caca de la vida. Ya sabes. Pero en realidad no eres nada. Esa es la edad del pavo. ¡El aplauso! Y por eso es punto para Guavir. Yo siento que aquí la estamos regando, compadre. ¿Por qué? Porque yo le digo Guavir y tú le dices Guavir. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es Guavir. Guavir. Guavir, 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 Guavir. ¿Y esto? ¡Mérate! ¡Mérate! Pon de uso, caperuzo. Tienes que estudiarlo. A ver, tú contesta lo que pregunté. No, sí. Contéstale tú. Oye, ¿qué significa www? A ver. World Wide Web. Oh, my God. O sea, con todo y la pronunciación. Y en maya también sale. Puede también guay, guay, guay. Guay, 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 guay. Guay, guay. Como tú que lo ham quieras poner, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, vamos a hacer una cosa. A mí se me antoja. ¿Qué se me antoja? Echarnos un jueguillo. Ok. Cuando estabas chavo, tú dices que eras muy, muy, este, encerrado en tu cuarto y todo el rollo. Pero, ¿qué jugabas cuando estabas chavillo? Sí, yo juraba de que... No, esto es de tu época, mi rey. Yo jugaba chácara, yo jugaba elástico. ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, de Super Mario, pero de Super Nintendo. Nintendo. Ya sabes. Entonces, ¿sí te gustaba de repente salir a jugar el Chaco Torreo? Ah, sí, claro. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Se me acaba de ocurrir. Vamos a hacer algo. Pónganse aquí. Pónganse de este lado, por favor. Vamos a formar un semicírculo, por favor. Yo, yo, yo. Y había un juego que se me antoja. Se llamaba... Stop. Stop. Había un juego que se llamaba Stop. No sé si lo llegaste a jugar. Me suena. Donde estaban todos así, ponían un pie y decían, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es. Y decías el nombre de alguien. Ok. Y tenías que... Y el nombre que dijeran, tenías que brincar al centro. Generalmente eran de países. Pero el día de hoy no vamos a ser de países, vamos a ser de youtubers. Ok. Entonces, tú vas a ser Yuya. Yuya. Sí. Yuya. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tú vas a ser el escorpión dorado. Qué transeco de la verdolaga encajona. Ah, qué lucha en el estuche. Y yo voy a ser este... Tú vas a ser otra muchacha. De Brianna. De Brianna. No, tú, tú, tú vas a ser Sandy Cohen. Hola, ya es... Y obviamente está jugando... Moabir. Sí. Ok. Usted es de mi equipo. A ver, entonces, ajá. ¿Qué empieza? Si no te acuerdas, todos tienen que correr menos el que dice en el nombre. Y tienes que decir... Ah, cuatro pasos. ¿Quién va a decir el nombre? Yo empiezo. Ok. Ay, qué embusados el gordo, eh. Yo empiezo. El atascado. Sí. Y luego tienes que decir cuatro pasos para llegar a este... Si tú mencionas mi nombre, todos se han corriendo y yo digo stop. Exactamente. Exacto. Ok, ya, ya, ya. No, dices que no sabes explicar dinámicas, ¿viste? Ya. Sí sabe. Bye. Declaro la guerra contra mi peor enemigo que es... ¡Sandy! ¡Ay! ¡Stop! Ok, compadre, ahora tienes que decidir a quién vas a perseguir. ¿A quién quieres llegar? Eso no se pregunta. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Carajo, llegaste hasta allá, niño. ¿A quién? ¿Con quién vas? Lo mismo pasó cuando nació. Dale, compi, dale, dale. Pues está de moda, ni modos. Pues sí. ¿Cuántos pasos? Ok, yo ya me puedo mover. ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos pasos? Mídele. Hay tres tamaños. Grande, mediano y pequeño. Sí me veo. ¿Qué onda? Acá estoy. Es este... Cuatro pasos. ¿Cuatro pasos? Ajá. Medianitos. Medianos. Cuatro medianos. Ya dijo cuatro medianos. ¡Qué locura! Dale, rápido, compi. Dice... ¡Eso no es mediano! No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Si es mediano? Te digo algo, eres un tramposo. Es verdad. ¿Por qué? ¿Y cómo es mediano? A ver, cuatro de esos. Tu mediano no es mi mediano. Dale, cuatro. Tu chiquito no es mi chiquito. No te preocupes. Dale. Vas, compi. Uno, dos, tres. ¡Toma la papá! No, no, no. Sí llegué. No pasos largos. Sí llegué. No, no, no. No pasos largos. Sí llegué. Sí llegué. Compi, trampa, 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 trampa. Yo le tengo que decir el castigo, y el castigo iba a ser darle un beso a una de sus fans. ¿Quién es papa? ¿Qué gritaban? Trampa. Pensó que eras tú. ¿Quién es papa? Creo que él por el cuerpo. Ok, compi. Ahora... Vámonos, por otra calle. Pies al centro. ¿Ya me toca, va? ¿O hago a vivir? ¿Ago a vivir? ¿O le va? Ya no me digas. ¿Cómo empezaba? Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo. ¿Qué es? Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es... ¿Yuya? ¡Eh, eh, 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 no, gordo, hiciste trampa, gordo, hizo trampa, gordo. ¿Por qué? ¿Por qué hice trampa? ¿Hiciste trampa? ¿Por qué hice trampa? Toda agitada ella la... No, no, no. Bueno, por tramposo lo vas a perder. Scorpion Sass. ¿Qué? ¿Qué libro hay pasos? Se libera, déjalo, déjalo. ¿Cuántos pasos, cuántos pasos? Dos pasos largos. Dos pasos largos, ok. No conoces la dimensión de tu pierna. Dos. Ah, sí llegó. Muy flexible él. Ok. Vamos, uno más, uno más. Último, venga. ¿Quién más? Dos al centro, dos al centro. Vas, por favor, Maca. No, tú vas, bocadita de... Ah, voy yo. Declaro la guerra. ¿Tú quién eres? Capulina, dice Capulina. Yuya, burro. Yuya. Yuya, ¿tú? Sandía. Sandy. Sandy. ¿Un niño que no conozco? Guavir. Guavir. ¿Y yo quién soy? Scorpio, no. Ricardo. Declaro la guerra contra mi peor enemigo que es... ¡Guavir! ¡What's up! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Etramposo! Fue el impulso. Me da flojerir hasta allá, mi amor. Mira acá. Yo creo que unos tres pasos... ¿De qué tamaño? Medianos. Tres medianos. Vamos a ver. Ese es mi mediano. No. Espérate. Ese es tu mediano. Ese es mi pequeño. No. A ver, a ver. Mucho gusto. No, cállense. Tres pasos medianos. Uno. No, eso no es... Eso no es mediano. Eso no es mediano. Eso no es mediano. Gracias por prestar de echar este cotorreo con nosotros. Compi, ¿algo que quieras decir? Ay, sí. No lo puedo decir ahorita. No, 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 compadre. No, no empieces. No, no, es cierto. No, pues sí, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Adiós. Te di todo y lo perdí. Te di todo y lo perdí. Ay, qué pasó. Ay, qué pasó. Ay, qué pasó. Se acabó.